¡Gracias! Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que esto era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, ¿no usted? ¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el ring. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurden, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué notición! Daniels va a ser papá. Ella intentó decírmelo, pero no quise escucharla. Vale. Yo me tomaría un cafelito. Vamos, toquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. Todo el mundo aquí. ¿Dónde está Daniel? Davis está hablando. Vamos. Ya voy. Hargen está oscuro y es casi impenetrable. Nuestra misión, tomar la colina 493. Y el la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barrera. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el río. Nada nos ha detenido nunca, ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Salimos en cinco. Eh, Daniels, ¿puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis? Está vigilando el perímetro. He entendido. Muchas gracias. 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 Toma, comirá. Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruebalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Pues buena suerte. Gracias. M1A1. Este fusil está... Bien. Vale. Vale. ¿Qué clase de resistencia podemos esperar? De la fuerte. El puente ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. Ahí está. Davis ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los Kartoffel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al ring. Por eso tenemos que machacar esos cañones y proteger al convoy. Tened cuidado. Este lugar es una carnicería. No sé por qué me da... Me voló lo peor. El próximo ataque puede estar al caer. Primer pelotón. Ayudemos a estos muchachos. Vamos. Retomad la primera línea. Poned defensas en el perímetro. Coged minas y preparad las ametralladoras. Barclay, Cooper. Id hasta el puente y haced una señal cuando veáis movimiento. ¡Tenemos que reforzar las defensas! ¡Colocad las minas! Señor, creía que íbamos a atacar a la artillería en la colina 493. No podemos exponer nuestras líneas. Viremos al punto de reunión una vez asegurado el puente. Afección por el todo. Gracias. No va a ser nada fácil. Nadie dijo que fuera a serlo, soldado. ¿Veis esos dientes de dragón alemanes? Los tanques no pueden atravesar. Sí, creo que esa es la idea. Vienen cartócen por la niebla. A tu pierdo. Pasiones defensivas. Mantened la línea. Posiciones de ataque. ¡Listos para atacar! Ya vienen. ¡Preparados! ¡Atacad! ¡Pueblo! ¡Ha caído! ¡Otro! ¡No se pierda el panas! ¡Se aproxima por el panas! ¡Pone la doblecura! ¡Ya! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No se pierda! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vaya de humo! ¡Preparados! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Los de atrás! ¡Los se ven en el parado! ¡Tropas de las SS! ¡SS! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Munición! ¡Cabeza de puente al oeste! ¡Retirada! ¡Ven! 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 ¡Aguanta, amigo! ¡Veen! ¡Necesito el botiquín! ¡Venga, vamos! jeje boy el pancer ha caido jeje boy toma pisa esto buenas si me da money gracias me vuelvo lo peor hay que eliminarlos pero no supieran el número echad un vistazo a sus flancos que no os vean una patrulla tres, cuatro cinco, seis siete granada granada va granada Granada de humo al canto. Vale. Me ca... Seguid atacando. Tíramelas. Aquí tienes. Muchas gracias. Tenga munición, Daniels. Aquí tienes, soldado. Quitate, medium. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Los han detectado! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Tú sigues para adelante! ¡Tú sigues para adelante! No pasa nada, tío. Dentro de lo malo no te ha pasado nada. Coño, este es mi hermano. ¿Paul? Los cartófeles están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no lograrlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. ¡Paul! ¡Paul! Nos vemos en casa, hermanito. Briggs. Dios. Hay que buscar el punto de reunión. No sé, dentro de lo que cabe. Estás bien. Oh... Dios. Gracias por el... ¡Oh, mierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Gracias por el fusil Por si se complica la cosa ¡No estoy! Espero que no haya más ¡No! 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 Creo que no tengo ni puta idea de por donde ir tío ¡Yay! ¡Killer! ¡No! 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 A ver como hago esto ¡No estoy! Ahí estamos ¿Qué pensó que me iba a salir bien el sigilo? Ninguno ¿Para qué estoy? ¿Ves a los nuestros ahí fuera? No señor Espero que estén en el punto de reunión Escucha Está gratis En play Rezo porque los nuestros puedan cubrirse de la artillería Los apoyaremos No te preocupes Aquí está el río Solo hay que seguirlo hasta el punto de reunión Y después silenciar esos cañones Vale, 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 vale Está en ese búnker Vamos a obligarlo a salir Al suelo Conmigo No me la he dado puesta La cabeza abajo Ayuda por aquí Han dado a un aliado Comprueba los flancos Quizá podamos ayudarlo Voy a morir Voy a morir Lo he hecho mal Lo he hecho mal Han dado a un aliado Arriba los flancos Quizá podamos ayudarlo De play 3 Hostia pues ¿Cómo coño se hace esto? ¿Cómo coño se hace esto? No puedo andar Lo sacaremos de ahí Tranquilo Lo cogeremos Démonos prisa Acabaremos con él por aquí Yo captaré su atención Tú hazlo salir No puedo moverme Ayuda por favor Tengo cubierto No No La polla No No Tío Te va a reventar La puta cara Oh no Se ha cerrado Ha caído Bien hecho Damias Nos vamos Conmigo Zona despejada Pero ese soldado No tenía que morir Vamos El punto de reunión Queda cerca Joder Que le Espero que los nuestros Estén bien A lo mejor Si abre Son nazis Los rusos Cerca de los sacos Terreros Y con este Todavía tengo Vale Vale Gracias Su munición, Daniels Cuidante de recarga Necesito munición, señor Entendido, señor Hijo de puta De nadie, ¿no? Justo al frente ¡Avanzando! ¡Avanzando! La polla Másicamente Hijo de puta Muérete Pero en general De Calotuti Nunca ha sido Simulación militar O sea que Yo lo que quiero es vida Que no quiero munición Quiero vida Necesito munición, teniente No se preocupe, soldado Toma, enganchate esta Granada al canto Granada al camino Tengo más granadas Tengo más granadas ¿Por dónde se entra aquí, tío? Una polla Una polla Tengo humo y granadas Me lo he cargado ¿Tú? Vale Lo he cargado Lo he cargado Lo he cargado Retroceded al puente Utilizaremos el molino Como zona de preparación Cuando Pearson llegue Avanzaremos hasta el punto De reunión Voy para allá, señor Otro puente, no Puente de los franceses ¡Goder! ¡Franco tiradores al cubierto! ¡Paredles! ¡Yo también soy francotrador! Justo al frente En el tronco En el final Abasta con el arrastro para el frente El cabezón Agáchense No se apelotoriza, vamos Todo lo ha hecho Vale No se apeló No se apeló No dejo retirarse a los nazis Vale 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 Vale